Oye, ¿qué pasa? ¿Qué no me abrazas? ¿Acaso tengas que olvidar una mentira, un desengaño, un gran fracaso una vez más? Pero siempre, siempre saldrá la luz, aunque el oscuro pinte negro en un inmenso amor eterno. Desde mi fin veré la playa, furia, furia, furia que devasta, furia, furia, furia de crecer, que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a hacer. A veces parece que no tienes fuerza pero que pa' na', pa' na', porque has trabajado tanto tiempo y te tiran del curro y te dice el amor, que el amor no era tal y que te dejas tirado sin nada de na'. Ni un duro en el bolsillo, ni un coche con que poder ir a recorrer el mundo, na', sin ilusiones, no sabes qué hacer, porque te ha dejado ahí tirado, eh. Oye, ¿qué pasa? Es que no me abrazas. Llueva al derecho, llueva al revés, tras la borrasca, la furia escapa, furia es la vida, furia otra vez. Pero siempre, 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 siempre saldrá la luz, aunque el oscuro pinte en negro, en un inmenso amorecer. Desde mi fin veré la playa, furia, furia, furia que devasta, furia, furia, furia de crecer, que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, ah, 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 ah. Que me vuelva... ¿Quién me fue? ¿Quién me fue? Gracias.